Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en el supermercado y cara más rara tiene el señor este, y pues vamos a ver si avanzamos un poquito más, nos queda, el otro día ampliamos esto un poquito y le pusimos la mesa aquí, esto hay que ir mejorándolo poco a poco, la verdad, pero bueno, patatas, tengo que poner las cosas, bueno tengo que comprar un papel, no tengo papel higiénico, espérate, la costumbre de ir aquí, a esa esquina, nada, bueno, gestión, porque hay que pagar primero, las dejé pagadas, me parece muy bien, vale, tengo mil, justito para hacer una compra, lo malo de tener la mesa aquí, me acabo de dar cuenta, es que no veo bien las cosas, podrían poner lo que te quiero en el almacén, o bueno, en el almacén, lo que tienes en la tienda, esto ya sería la leche, si te dices las cantidades que tienen, no sé si hacer una compra general, a lo loco, lo que pasa es que no tengo almacén para tanto, pero bueno, vamos a ir un poquito, vamos a ir comprando ahí, a ver, café por aquí, y huevos de estos por aquí, vale, me he quedado ahí en los huevos esto, a ver si me llega para todo, porque no sé yo, esto no sé, yo creo que esto no, no lo vendo mucho, igual está muy caro, esto ha subido el precio, ¿qué más? sal, bueno, esto, es que esto, va bajando, va bajando el dinero, debería mirar más, igual la mesa esta la saco en algún momento, en los yogures no voy a pillar más, vale, el limpia ese, eh, esto, vale, ya he puesto, estos dos, uff, ya estoy, ya estoy en el límite, pues, a ver, esto no lo puedo comprar, no tengo congelador, tampoco tengo congelador, y el saco de patatas tengo de momento algunas, esto, ah, es mantequilla, el otro día no sabía ni lo que era, lo llené aquello de, no sabía ni qué era, vale, entonces, ¿qué me he quedado? eh, es que no sé, ¿qué pasa? ¿me llega para una más de esta? no, no llega, no, me llega no, no, ah, pegate el carrito, claro, ahí, vale, pues, vamos, voy a poner esto, eh, seguramente, pues, acabe pidiendo el préstamo, este, este, el señor, esto, esto, ¿qué es? a ver, voy a ir poniendo las cosas por aquí, que me ayude el pavo este, muévete, la elegías, vaya, we, voy a colocar justo lo que más tenía, nada, yo voy poniéndole las cosas ahí, en alguna, el problema de esto es que ocupas mucho, el papel, tú en verdad lo podías hacer, bueno, lo podías poner por aquí, y él lo coge, ¿sabes? de cualquier sitio, ya está, no, no tienes que ir tú a, que no se mueve todavía, pero esto te lo voy a poner también ahí, porque eso, ahora mismo, está lleno, como seguramente también, pero, a ver si puedo colocar algo aquí, que se mueva, es que no se mueve, ahí, ¿se mueve eso o qué? nada, no, yo le estoy pagando para nada, este señor, ah mira, ahora te mueves, a ver qué vas, con las chuches, vale, pues a ver si te espabilas, que me, trabajas poco, muchas vueltas, muchas vueltas, pero poco, son cereales, ¿de dónde me deja la cara? ah, que busca un hueco, vale, bien, bien por él, se ha ido, ¿por qué te vas? oye, ¿por qué? no entiendo esto, porque si hay algo, que recoger, se vuelve a poner en su hueco, no lo entiendo, de verdad, esto, puedo poner unas cuantas, lo voy a poner yo, porque si no, lo bueno ahora es que puedo pasar por aquí, no sé si alguien, a ver, me falta algo importante, tengo miel, es que no he pedido, me parece café también, pasta, no hay mucha, no hay mucha, espaguetis, bueno, chocolate, guapos, al final te, necesito papel higiénico, momento, no tengo papel higiénico, quito las pegatinas o algo, y por qué el señor este, no colocase el papel higiénico, si lo he puesto ahí, míralo, no tiene sentido esto, ¿no? de verdad, no lo entiendo, no lo he puesto, es raro, la verdad, pero, vale, esto no hay, no hay hueco, así que, ahí, es otro hueco, ahí, me acabo de quedar un poco, misterios, de, supermercado, vale, esto sí, vale, bien, la puerta esa está un poco, pero bueno, visto este, este, me interesa, yo creo que después de colocar esto, ya puedo abrir la puerta, ¿no? ya está, y que vaya, a ver, venga, a ver, harina de esta, de esto, esto está lleno, para una vez que tengo algo lleno, tengo huecos, busco huecos, azúcar, azúcar, bueno, ahí podemos poner más cuantas, igual está la caja entera, sí, bien, me gusta, bien, 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 a ver, a ver, la leche está, está lleno, me falta uno, ¿no? uno solo, no, dos, mira, vale, ahí, no se mueve, pero cereales, también tengo, o sea, he complicado de todo lo que tenía, en estos, necesito estanterías, ah, mira, tengo, tengo, me hace reales, agua, agua, no sé si tengo, hay un poco la nevera, vale, es agua, algo ahí, agua no tengo, ¿verdad? que no, te pones a parar, te paras aquí a mirar las cosas, y no, no, oye, esta caja es lo mismo, ¿verdad? esta y esta es la misma, no sé por qué, pero esto, a ver, porque esto, claro, esto es lo de arriba, es el shampoo, pero, y aquí, champú también, pero estas sí son iguales, y me queda un hueco ahí, me acabo de, esto que es, el pan de molde, que lo tenemos, que falta, que son mozzarella, falta que son mozzarella, no sé si compré, esto está vacío, sí, bueno, pues si falta algo, yo lo siento mucho, no, más papel, esto no, era lejía, vale, ya, ya, menos mal, ya se mueve, chocolate, que estoy, estoy bien a poner el chocolate, me lo quitan de las manos, aceite, aceite tengo, pero, lo voy a dejar ahí, por si acaso, que más, sal, 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 ahí, está lleno también, lo voy a poner, voy a dejar cositas por aquí, un poquito cerca, ¿qué es? Arroz, bueno, el arroz, se vende bastante, así que vamos a rellenar, lo dejamos también por aquí, no me piséis las cajas, aceite de oliva, también, bueno, lo dejamos al lado de este, estamos reponiendo, señores, no se quejen de las cajas, espaguetis, esto es importante, espaguetis, porque me quedo sin, sin, a ver, cacao, bueno, yo creo que el cacao, no se vende mucho, al principio, se vendía todo, esto, ya tenía yo, en, me han vaciado, me han vaciado todo, eh, ahí hay huevos, huevos yo de eso, no he pillado huevos, yo he probado de eso, que es su parmesano, no tengo señores, no tengo de nada, eh, café, que compro de, oh, espérate, espérate, que se lo llevan, pero cuántos te llevas, me han vaciado las, entonces, me ha dado tiempo, ni a ponerlos, eh, huevos de estos, estos, son los que van aquí, no, estos van, quitar el medio hombre, vale, pues, jabón de manos, tengo, pero voy a rellenar, se están llevando el papel, y el tío este, no, no se mueve, tú, que se están llevando el papel higiénico, y no haces caso, macho, y no, me hace caso, a ver, limpia esto azul, el tengo, eh, se ha llevado, no, el queso está ahí, hueco, tengo hueco, para esto, vale, lo pongo ahí, que más, vamos a pedir quesos, ahora que tengo dinero, vamos a pedir una de esta, otra de esta, que más necesitaba, mozzarella, y hay de esta, vale, y bueno, y nada de miel, que ya estoy, tengo, tengo dinero, tengo dinero, reinvertir, reinvertir, las ganancias, mira que bien colocadas, la miel, miel, me han vacío la miel, que más, que más, que más, el parmesano, que eso parmesano, donde estaba el parmesano, no sé, donde estaba el parmesano, a ver señor, me lo voy a poner aquí, vale, iba a tener la luz, pero no, no me dejan, no sé si es bueno, tener el, yo creo que esto, va a ser lo suyo, poner la estantería, esta entera, sabes, que bueno, que era mi intención, al principio, pero, por lo que cuesta, quitar los humos, de ahí, a ver, madre mía, si es que se lo llevan todo, vale, esto por aquí, pocas ganancias, que estoy salgando hoy, estoy salgando muy poquito, eh, espérate, vale, bien, esto colgado, a ver, que más, se lo llevan todos, ahora están llenas, ya, es que no sé, si ponerme ahí, a colgar, que pizza, no tengo, no pizza, que el café, que se comen las cosas, es que se lo comen todo, que se lo he llevado aquí, leche de esa, bueno, leche de esa, tengo, sé que la puede reponer él, así, les tengo, me haría falta café, café, está ahora aquí arriba, café, no, tengo café, dos, vale, eso, no, bueno, te debo hacer las nueve, que si no, tengo de luz ahí dentro, vale, una apuesta, y, a ver si alguien se lleva uno, me iría bien, si alguien se llevará, ese de café, a ver, de momento, esto que es, bueno, pasta, pero ya no puedo complicar nada, pero lo voy a poner a la lista, pasta, dos, que más, a ver, voy a ir mirando, y voy a hacer la lista de la computadora, eh, de la pasta, esto está lleno, arroz, cacao, leche de esta, yo creo que tengo ahí, no sé, qué llevas, no sé qué lleva, eh, necesito una linterna, aunque en verdad, se ve casi mejor, sin luz, que con luz, ahí es esta, no, esto no es, la de abajo, no sé por qué tarda un rato en reponer las cosas, vale, listo, qué más, eh, harina de la verde, harina de la verde, dos, vale, qué más, qué más, tengo que, aquí que había, zumo de manzana, no tengo yo zumo de manzana, eso es leche, patatas, si compro patata, no, patata, salí aquí, eso es, esto que es, harina de esta, ah, no, vale, harina de esta tengo, gracias, yo digo, ¿qué más, eh, serrales, leche, de, vale, ¿qué tengo? tengo un montón de leche de esa, pero demasiado, tengo aquí, igual tengo hasta la nevera llena, igual está muy cara esto, no está tan caro, para que no compren, bueno, yo iba a buscar zumo de manzana, al final me he liado, zumo, más, espérate, espérate, porque estoy yo, ya, eh, espérate, porque se me ha ido la, o sea, se me ha ido completamente la, la cabeza, pero cuántas, cuantas cajas de leche tenemos, estamos, 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 madre mía, esto es de naranja, y en serio, no tengo de, a ver, espérate, porque tengo, esta, ¿cuál es? la verde, la verde la voy a poner ahí, vale, la de, esta es esta, esta, la voy a poner ahí, y seguramente tengo, patatas, eh, no sé, tengo que organizar esto mejor, porque es, la locura, el almacén, el supermercado, es una locura, pues el almacén, peor todavía, vale, he visto, no, esta es la, ah, esta, pero esta, pero esta tengo yo, he visto aquí, esta, esta la pongo ahí, y voy juntando las cosas, eh, ya está, ¿no? ahora mismo, esto era, ah, mira, el tomo de manzana, lo dejé ahí abarcado, y no he vendido nada, porque, o lo dejé ahí, no, no me acuerdo, ni de haber mirado la estantería, ahora mismo, a ver, espérate, tengo que cambiar algo, ya que estoy con la caja en la mano, que esta caja, yo creo que se pueden mover cosas, eh, a ver, no, este, pues esta no, vale, necesito, eso, de huevos, y esto no, pero de esto, sí, ahí, no termino de, a ver, más leche, y tengo, cinco cajas, es, de verdad, una locura, una locura, comprar a los locos, lo que tiene, a ver, eh, ahí, la leche, pues no, está, la voy a dejar ahí, de momento, me voy a pedir, presta, a ver, esto, no, de momento lo voy a poner por aquí, que yo sé que tengo aquí, vale, me ha gastado un dinero, en comprar cosas que tenía, entonces, claro, eso ahora en el bolsillo se nota, no tengo de esta, ¿verdad? y ya no sé, tengo repetidas 20 etiquetas, no veo, esto lo puedo poner, esto se ha llevado, es que el aceite debería ir junto, lo voy a poner ahí, que lo ponga el donde, ¿dónde está? ¿Hola? ¿Y el reponedor? Ah, esto me ha pegado, me está haciendo aquí el lío, perdió dinero, hoy he perdido dinero, ya verás, 22 productos no he encontrado, es una locura, yo creo que de lejos es el peor día, pero, de lejos, vale, ingresos, 1900, costes, me he gastado un dineral, lo bueno, que tenemos el almacén lleno, bastante de cosas, sobre todo de leche, ya no sé si, igual si la pongo más barata, pero no sé, costos de mejora, 1200, vale, me gasté dinero también, el alquiler, la factura, bien, bueno, hemos perdido, no he conseguido vender nada, 22 productos no encontrados, quitando las pizzas, que están congeladas, que no tengo congelador, y que no las puede poner, y que, la otra cosa, que era congelada también, que tampoco sé que es, vale, el zap reflejo ha subido, y el yogur, el yogur, pues lo que me faltaba, que suba el yogur, ya no me lo compran, pues lo voy a poner, a ver si así, era el zap, este, ya me voy a quedando con los, bueno, pues ya está subido, y que ha bajado, que no sé que ha bajado, se supone que ha bajado, eh, a ver, la leche, la leche esta, a ver si, me la quito de encima, 270, la voy a poner a 2, 265, bajamos los precios, señales, estamos que los regalamos, ¿qué más? esto ha subido, vale, ya lo he puesto, ¿qué más? no veo nada más, pechitas arriba o abajo, no me veo, esto lo voy a poner al carrito, que tengo poco, ah, el atún, el atún ha bajado, no sé yo así, eh, a ver, ¿cómo tengo ese atún? uf, muy caro, normal que no me compre nadie nada, eh, 6, yo creo que 6 es un buen precio, ganó un dólar, tampoco me estoy haciendo rico, vale, esto ya lo tenía yo puesto, a ver, esto, una de esta, otra de esta, que era, otra de esta, ¿no? era, me parece lo que, y ya está, todo, de lo demás, me parece que ya tengo de todo, esto, la próxima vez me hacen, ¿sabes? dos columnas, es que todo se viene súper bien, la verdad, tíralo, mozzarella, no me quiero quedar sin, esto, perdona, esto, ¿qué hace ahí? ¿quién ha puesto el zumo de naranja ahí? esto ha sido el tío este, de verdad, ¿me lia unas? no lo entiendo, ¿eh? ¿para qué ha puesto eso? ahora no tengo más para separar el queso, es que es para matarlo, lo voy a poner aquí, así por lo menos que no digan que no hay, ya cuando pueda, soluciono lo del zumo, madre mía, ¿qué más? a ver, la harina de esta, vale, es más, ¿verdad? como de dos, es que se vende bastante bien, así que, y el tí, últimamente, tengo que revisar el precio, porque igual lo tengo muy caro, hace tiempo que no pido tí, y supongo que será porque, no vendo por eso, por esto, está caro, a ver, ¿quieres enganchar la caja? vale, bien, voy a mirar el tí, voy a revisar un poquito así por encima, las estanterías, el papel higiénico, esto como está de precio, 5,70, 5,54, no está tan, no, no, no está tan caro, pues que sea peor, vale, café, no he vendido nada, arroz, arroz, no, arroz, algo puedo poner, bueno, algo, ahí, al rincón, esto, también, algo puedo poner, ahí, eso es el queso, el queso este, de huevos de esos, necesito una, otra nevera de las, grandes, pero es que necesito quitar la botella, es que necesito quitar, hacer limpieza todavía, vale, es que si le quito la etiqueta a esto, igual no se mueve de ahí, pero, lo que podría hacer es, bueno, no podría hacer nada, el atún este, lo quiero poner ahí, los huevos estos, tendrán que ir con estos, en la misma, nevera, y en una, toda de quesos, o sea, este queso, tengo que moverlo aquí, en cuanto pueda, a ver, hemos dicho esto, la sal, está lleno, lo voy a poner ahí, que se le ocurre el tío, sal, sal, verdad, eh, salto, salto olímpico, eh, a ver, voy a pedir, voy a ir abriendo, hay que pedir, pues, T igual, si debería pedir una, por si acaso, vamos a pedir una de T, una, a ver, dos de papel, una de T, vale, tampoco me puedo, volver loco, ah, espérate las facturas, pagar las facturas, antes de, ya, podía pagarlas al mes, ¿sabes? esta, yo creo que hoy cae esta, pero, pero vamos a pedir, porque está mal, porque voy a hacer, que, a ver si me arruinó, por el camino, eh, espaguetis, espaguetis, yo no tengo, antes de que venga la gente, que se vuelven locos, dos de espaguetis, por suerte, todo está lleno, menos alguna cosita, vale, esto, esto lo voy a poner, ahí, queda feo, pero, que se quejen, ¿ves? ya se han llevado los espaguetis, más espaguetis, no, este papel de, este papel se puede poner, ahí, ¿verdad? ahí, si total, no sé qué le pasa, al tío este, no repone el papel, y el cajero, podía ir más rápido, vale, el té, eh, bueno, al menos, ya se ha puesto a trabajar, ya salgo, no sé qué ha repuesto, pero poco, la verdad, la fe, eh, ya puedo poner, vale, bien, una caja menos, por el medio, que hace a las cosas, ¿tú qué es? ¿tú es mío? pero guapo eso, me echará las cajas ahí, ¿sabes? si llegara a un almacén, la bat cueva, no debería haber tirado la caja aquella, necesito huevos de, de los, no sé qué, docena, ¿no? era una docena, me parece esto, ahí está, dos, vale, y, eh, algo más, de las neveras, de momento, no, de momento nada, a ver si se llevan las botellas, de verdad, eh, ¿qué quiere esta? pone la gente tanta, tanta gente, me pone nerviosa, la gente está en la presión, y nadie casi, son cuatro, eh, vale, mientras tanto, lo voy a poner ahí, esto lo puedo sacar de ahí, no, pues, ¿por qué no vale las cajas, si total, no, le dará, poner un, sí, para un momento solo, vale, pues esto, ahí al hueco, esto, provisional, la verdad, eh, no, bueno, eso tengo ahí, así que, si no hay ahí, que miren aquí, ¿no? vale, ha repuesto la leche, bien, a ver si poco a poco, me voy, eh, no sé cómo decirlo, recolocando las cosas, el papel higiénico, bien, patatas congeladas, no tengo señor, no tengo congelador, no veis que no hay un congelador, en el supermercado, no, no tengo congelador, ¿cómo voy a tener patatas congeladas, si no tengo congelador? que se vea sin prevista, que en el congelador, a ver si esta caja me vale, nada, no, a ver, vamos, eh, yo creo, más o menos, que está todo, bien, materiales de estos, puedo pedir una, y de miel, si, no sé qué hacer, tengo la gente con la miel, pero se lo, a ver, por ahí abajo, vale, materiales de estos, y la miel que estaba aquí, bien, que más, voy a revisar antes de hacer el pedido, patatas, bueno, patatas tengo, ¿verdad? ¿todo no son patatas? no, pues patatas no tengo, no es de patatas, pide patatas, pide patatas, saco, saco patatas, y saco de patatas, hola, no estamos aquí, le saco de patatas, aquí, justo, yo he visto, un saco patatas, y al final, es que me van a tirar, las cosas al suelo, hace unas columnas, super raras, a ver si, cuando pueda, me pongo a cobrar, señores, no se preocupen, no hay pizza, bueno, empezar a pensar, en poner un congelador, nada, para que dejen de quejarse, y esto es, cereales, bien, voy a ir a abrir la caja, porque si no, no me van a dejar en paz, pasen por aquí, señores, pasen por, madre mía, lo loco, esto me lo, me lo hago yo en un momento, siguiente, tarjeta, 51, con, 56, bien, siguiente, que le falta a este, no hay patatas, no hay patatas, ya pondremos, vosotros compran mucho, yo gano dinero, y, eh, pongo más cosas, ¿ves? la caja esta, es como pequeña, para la, la torce, eh, se lleva el yogures, bien, bien por él, eh, 08, ¿cuánto estás? ¿dónde vas? oye tú, pero por ahí no se puede pasar, ¿en serio? solo quiere eso, y encima me paga con tarjeta, con tarjeta, con 80, con 80, eh, no, espérate, eh, eliminar, eh, normal, se le falta regalar dinero a la gente, las prisas, no son buenas, 13,98, pues ya podía redondear el chavé, y le cobro 14, total, que más le dará la propina, eh, 40, no, sí, dale, no sé por qué tengo la manía de entreírme primero al de arriba, que están los billetazos, y claro, ahí va, ¿ves? así se trabaja tú, así, aprende, aprende del jefe, que no aprendes tío, que no aprendes, eh, me quedo sin espaguetis, me he quedado sin espaguetis, vale, huevos de estos, bien, nada, no hay, eh, el quesito, todavía tengo espacio, a ver cómo va esto, bueno, ahí, 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 vale, lo puedo poner de ahí, ¿cómo me llevo esto? ¿cómo me quiero llevar eso de ahí? esta tampoco la puedo mover, es que no, no, vendo, pero había gente en su cola, pero, y tío más lento, de verdad, espaguetis, venga, vamos a hacer la lista de compra, espaguetis, voy a comprar, cuatro, dos para poner, que no tengo nada, y dos para el almacén, ¿qué más? pasta, pues pasta, ¿dónde está la pasta? la vez pasta, tres, patatas tengo, esto es papel higiénico, que también, que raro, no sé, eh, de las manos esto, puedo colocarlas, a ver si esto me vale nada, que no me deja, pero no me das con lo que es ahí, te lo estoy empezando a coger un asco al tío este, de verdad, o sea, que no quiero tener el zumo de naranja aquí, que no, que va aquí, que ahí no, que si le quito la etiqueta, igual no viene a buscarlo, me lo quita, ¿qué traes? botellas, no, me trae el hueco este, mira, es que para matarlo, es que para matarlo de verdad, yo no puedo con él, vale, nueve productos no he encontrado, y eso que tengo el almacén lleno, entre cosas, pero no ayuda el tío este, vale, ha bajado la harina, la harina roja, la harina, la harina es esta, ha bajado un montón esto, eh, pero, así no vendo nada, 5, 50, vale, este sigue respondiendo a lo suyo, a ver, él le da igual todo, vale, esta caja está vacía, ¿verdad? sí, en esta no caberá las botellas, ¿verdad? nada, no, me voy a quitar la botella, esa de encima, y encima viene el tío este, y, la vuelve a llenar, pues ya está, pues, no ayuda, al contrario, vale, de que eso, ahí, vale, vale, vamos a hacer cosas, vamos a parar la factura, facturas, gestión, facturas, hagamos lo nuestro, me quedan 2500, ¿cuánto está el carrito ahora mismo? pues no, vale, entonces, gestión, vamos a comprar la expansión, bien, a ver cómo va la cosa, como, bueno, ganamos un hueco, vale, esto, y movemos esto, ahí, vamos bien, vamos bien, tenemos expansión nueva, a ver, ahí, no, que no, ah, bueno, ahí mismo, voy a volver a poner las cajas, como las tenía, que ahora tengo más espacio, y, yo creo que va a ser mejor, ahí, ya, pues ahora tengo más espacio, para poner esto, vamos a aplicar esto de aquí, ahí, las patatas, ahí, y esta, ahí, no queda muy recta, pero, y de esto va a ser provisional, porque también lo que quiero es cambiar un poquito, eh, todo, bueno, vamos, tenemos espacio, aquí, esta, no, entra ahí, ¿no? aquí, ya, yo creo que no, vale, pero, es que, a ver, la caja, la caja, esa la voy a mover de sitio, quiero traerme estas estanterías, a ver, porque igual, así lo puedo poner, ahora, ir empezando, a ponerlas, que quede un poquito de margen, ahí, y habrá que organizar todo, más o menos, que quede bien, de lo que es cada cosa, el problema de mover tanto, esto, que ya no me acuerdo dónde están las cosas, y tú, colocadas, pero como está el que repone, pues que se lo trabaje él, ¿sabes? que para eso le pago, que la mitad del tiempo, no hace nada, pero, ahí estamos, y esta, bien, ahí, y esta, la quito aquí, ya, todo colocado en un mismo sitio, o sea, a ver cómo queda, y bueno, siempre podría quedar mejor, la verdad, no me gusta mucho, yo creo que le voy a dar una vuelta, a cómo puedo colocar las cosas, no he pedido el préstamo al final, no me ha hecho falta, pero yo creo que vamos a pedir el préstamo, y vamos a pedir el congelador, o sea, vamos a poner el congelador, y, para ya tener uno, y esto, le voy a dar una vuelta, a ver cómo lo coloco, no me gusta, yo creo que los suyos, que vayan así, como están ahora, pero, hacia allí, o sea, empiezan por aquí, hacia, hacia atrás, y poco a poco, pues, ir estirándolas, yo creo que sí, que lo voy a colocar así, pero bueno, lo voy a colocar el, el próximo día, el próximo día, ya podemos, antes de abrir, ponemos el congelador, pedimos pizzas, pollo congelado, y patatas fritas, me parece que hay, y hacemos la compra, y de, esto, y a ver si consigo, devolver el préstamo, eso es lo que más miedo me da, pues bueno, lo dejo por aquí, como siempre, pues ya sabes, si te ha gustado, le das a like, si te suscribes, pues ayudas al canal, a que siga creciendo, y nos vemos, en el siguiente vídeo, adiós. Adiós.